El bicampeón de la Liga Superior de Vóleybol, la Universidad de San Martín de Porres hará todo lo posible por llegar a la final del Sudamericano de Clubes Campeones 2016 que se disputará en el Polideportivo de Gimnasia y Esgrima de La Plata entre seis clubes. Es una competencia muy difícil, es un Sudamericano de Clubes donde estamos jugando contra los campeones de clubes de Sudamérica y por segunda vez muy contentas de ir allá y vamos allá a jugar bien y a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. ¿La muela se va a molestar siendo campeona? A la muela se va, ella y todas. El Sudamericano de Clubes de Vóleybol Femenino se jugará por primera vez en Argentina. El campeonato será del 24 al 28 de febrero. Sí, sabemos que es un reto difícil, el año pasado ya lo hemos tenido. Nada, como dijo Juan Diego, tenemos que ir a complicar, o sea, a trazarnos una meta un poco más alta y seguir trabajando en lo que se viene trabajando, que son nuevas jugadas. En la actualidad, la Universidad San Martín de Porres ocupa el segundo puesto en la Liga Superior de Vóleybol tras perder con el Club Géminis. Sin embargo, de todas maneras buscarán el tricampeonato. Los campeones de Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, más otro equipo local, juegan el Sudamericano. La primera edición fue en el 2009 en Perú y ganó Osasco, ganador de las ediciones siguientes. Luego en el 2013 campeonó Unilever, Sesu en el 2014 y en la última edición Rexona Andes. Todos esperamos que la muela vuelva sin caries de Argentina. La muelita, pero tienes que ir al dentista, porque hay algunas caries por ahí. No, la muela está limpia. La muela está limpia, blanquita. ¿Y a qué dentista vas? San Martín, pues, odontología.